¡Ey! 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 Y ahora vamos a aplaudir ¡Ey! Con la pierna adentro, con la pierna afuera, con la pierna adentro y lo hacemos tirar Bailando en un buqui buqui, una vuelta atrás, y ahora vamos a aplaudir ¡Ey! 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 Y ahora vamos a aplaudir, la cabeza adentro, la cabeza fuerte, la cabeza adentro, le hacemos mirar, bailando el buki buki una vuelta atrás, y ahora vamos a aplaudir. ¡Eh! 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 Y ahora vamos a aplaudir, la cabeza adentro, la cabeza adentro, le hacemos mirar, bailando el buki buki una vuelta atrás, y ahora vamos a aplaudir. ¡Eh! 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 Y ahora vamos a aplaudir Todo el cuerpo dentro, todo el cuerpo Vuelve todo el cuerpo dentro Y no queremos mirar Bailando el boogie boogie Una vuelta atrás Y ahora vamos a aplaudir Y ahora vamos a aplaudir Bravo Muy bien el boogie boogie Santi, calma, santi, calma